Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Si eres primero, gira mucho, gira para siempre te Voy a hacer rotar entre vueltas, nos vamos a marear Gira, gira, te pierdo entre giros Gira, gira, solo sostengo y te miro Gira con mi dedo, te pongo a funcionar aquí Gira, spinner, ya te vas a botar Dale, spinner, solo siga rotando No te detengas, solo siga rotando Cada vez más rápido, siga rotando Siga rotando, solo siga rotando Gira, spinner, gira mucho, gira para siempre te Voy a hacer rotar entre vueltas, nos vamos a marear Gira, gira, te pierdo entre giros Gira, gira, solo sostengo y te miro Gira con mi dedo, te pongo a funcionar, ya Gira, spinner, ya te vas a botar Dale, spinner, solo siga rotando No te detengas, solo siga rotando Cada vez más rápido, siga rotando Sigue rotando, solo siga rotando Sigue rotando, solo siga rotando Solo siga rotando, solo siga rotando Sigue rotando, solo siga rotando Solo siga rotando Chira, 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 chira Chira, chira, chira Color magenta, comenta a toda polenta KM90 penetran las letras dentro de la imprenta Es un cometa que no te mientan Rodas de vuelta, vueltas violentas Espiral vas lenta, estás envuelta Gente contenta, entras en vueltas Que se sienta, que se sienta Color magenta, comenta a toda polenta KM90 penetran las letras dentro de la imprenta Es un cometa que no te mientan Rodas de vuelta, vueltas violentas Espiral vas lenta, estás envuelta Gente contenta, entras en vueltas Que se sienta, que se sienta Gira, gira, gira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!